Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición Hoy es 1 de junio de 2020 Y vamos a empezar con nuestras informaciones Las asociaciones médicas de Nicaragua Llaman al pueblo a una cuarentena de parte de la población Ya que el régimen de Ortega Murillo no está tomando las medidas que debería implementar Ante la pandemia del COVID-19 Veamos el reporte de Onda Local Las asociaciones médicas de Nicaragua Las asociaciones médicas de Nicaragua En esta semana sobre la curva de contagio de COVID-19 en estas próximas tres semanas Ya que será abrumadora Veamos el reporte de Confidencial Pero si el gobierno continúa negando la epidemia Y continúa no haciendo nada Nosotros para el 10 de junio Que vamos a tener 229 mil casos Lo que significa 290 fallecidos Si tuviéramos una mortalidad de un 1% Pero si nosotros usáramos la mortalidad La letalidad, perdón Que el gobierno tiene Que de 4.6 estaríamos hablando de 1.334 fallecidos por día Ese es lo que plantea los datos, digamos, estadísticos que tenemos Entonces aquí, si el gobierno no hace nada Entonces, por favor, le pedimos a la población Que cada quien tome Porque usted es responsable de su propia vida Y la de su familia Que cada quien tome las medidas de prevención Porque si no, esto va a ser un desastre mayor que el que ya tenemos Doctor Amador, ¿cuál es su experiencia en este dilema de los pacientes En cuanto a permanecer en casa O a acudir al hospital? También cuando el paciente llega al hospital Se enfrenta con otra situación Y es que hay agotamiento de medicamentos Que son claves, por ejemplo, en cuidados intensivos Hay una crisis en este momento Correcto Entonces, en esa dirección, Carlos Fernando Y lo que mencionaba también Lionel Decía que había que tratar de identificar Lo más claramente posible Las personas que son de mayor riesgo Antes, no cuando ya se esté en la situación De modo que esas personas realmente se queden aisladas en su casa Y no salgan para nada Porque, como se ha dicho La mejor cura es la prevención Estas personas deben de evitar contagiarse Pero si por algún motivo se contagian Entonces, estas personas Ya al haberse identificado Que una persona de riesgo Haber tenido algún contacto con algún médico Este médico le va a poder orientar Los exámenes que se deben de hacer Porque hay que hacer exámenes De funcionamiento renal Funcionamiento hepático Ver cómo está su situación cardíaca Para ver el tipo de tratamiento Que le puede o no le puede poner Y cómo se lo puede poner Pero lo más importante Lo que mencionaba Lionel Se ha visto Que las personas que tienen La tendencia a desarrollar La fase severa de la enfermedad Puede identificarse cuatro días antes Que se llegue a esa sensación Cuando se le está sentando un gordo en el pecho Monseñor Rolando Álvarez En su homilía del domingo pasado Expresó que tumbas y tumbas se abren Respecto al mal manejo De la pandemia del coronavirus Del régimen Ortega Murillo Veamos el reporte Cuantos nicaragüenses Turbados Y sin encontrar liderazgos sociales Que indiquen en estos tiempos de pandemia Un comportamiento serio a seguir Que busque salvaguardar la salud De nuestro pueblo E informe con la veracidad de los datos De los hechos Sobre los contagiados y los muertos Aunque la realidad se impone Y muchísimos Muchísimos De nosotros Hasta pienso que ya no se queda ninguno Hemos experimentado la crudeza del virus En la familia En los amigos En los vecinos En los conocidos En el barrio En el reparto En la comunidad Hemos visto tumbas Y tumbas Que se abren Hemos visto tantos entierros Express Como se les suele llamar Hemos sabido de actas De defunción Con causas de muerte Que a todas luces Carecen de credibilidad Reconocemos El enorme esfuerzo De organizaciones médicas Independientes Que trabajan para informarnos Con veracidad De lo que estamos viviendo Y para hacernos tomar conciencia Que no es el tiempo De noches de compra No lo es No es el tiempo De salidas innecesarias A las calles De festivales En parques Plazas y ciudades Ni de desfiles Menos De aglomeraciones Masivas Organizaciones médicas Que nos insisten Que estamos En el tiempo Más peligroso Del contagio En la semana Del crecimiento Exponencial De la curva Epidemiológica Ante este panorama Nosotros No nos cansaremos De proclamar Que Él es Dios El Dios Que es amigo El que es el camino La verdad Y la vida Y quien da No una alegría Cualquiera Sino la alegría Del Espíritu Santo Una alegría Serena Una alegría Profunda Una alegría Prudente Todos hemos oído Los números Y porcentajes Que día a día Nos asaltan Y palpamos El dolor De nuestro pueblo Lo que llega No son datos lejanos Los números Nombres Rostros Historias No somos ajenos Ni balconeamos Esta realidad Dice el Papa Francisco Amadísimo Nicaragüense No balconeamos Esta realidad No estamos En tiempo De balconear La muerte De nuestro pueblo No estamos En tiempo De salir A saludar Como si Estuviéramos En un cortejo Para ver Pasar Los ataúdes De nuestro pueblo No podemos Balconear La fe No podemos No debemos Sería un pecado Ni mi pyme Ni mi pyme A Nicaragua Investiga Los dos primeros Que han dado Respuesta positiva Ha sido Bessie KFW Alemania Un banco De la Unión Europea Disponiendo 350 millones De dólares Para la región De lo cual Estimamos Nosotros Fuentes Oficiales Pero no Declaradas De 50 millones De dólares Para Nicaragua Para qué Para qué Lo vamos a recibir Que ese es el tema Que nosotros Lo seguimos negociando Con Bessie Desde hace meses Es que Pedimos nosotros Tres líneas Tres productos Financiados El primero Es capital de trabajo Los que necesitan Capital de trabajo Son fondos pequeños Para mantener Sus productos efectivos Que le garanticen Operar Seguir operando Capital de trabajo El segundo Producto Es relacionado Con reestructuración De deuda La Mipime Está muy endeudada Necesitan reestructurar Sus deudas Con el sistema financiero Y el tercer producto Que gracias a Dios Se autorizó Es garantías Un problema serio Que tiene la Mipime Es que no tiene garantías Para hacerle frente A los créditos A los bancarios Entonces va a haber Una parte De este fondo Para garantías Y apoyar A las Mipime Falta todavía Que nos traslade El Bessie En el próximo día Ya el documento oficial De los términos De las tasas De interés Porque nosotros Le habíamos pedido A Bessie Una tasa de interés Un poco preferencial No es la típica No es la típica del Bessie Recordá que el Bessie Es uno de los organismos Que hicieron multilaterales Originales Más caros Su tasa es alta Pero estamos esperando Parece que va a haber Una tasa preferencial Yo quiera Y después negociar Nosotros En cada país Cada gremio Mipime En el caso de Nicaragua Con Mipime Pues negociar Con los bancos Hermanos Para que Nos den una tasa Atractiva Preferencial Y unos plazos De igual manera Concesionales En otro orden De informaciones El ex coronel Carlos Brenes Expresó En una entrevista A artículo 66 Que el ejército De Nicaragua Entregó armas A los paramilitares Y por eso Debería ser sancionado Internacionalmente Veamos el reporte En realidad Es un señalamiento Concreto Y objetivo Porque para Moros Cristianos Nacionales Internacionales Las fuerzas Paramilitares Actúan Todavía El día de hoy Jamás se ha dicho Que se ha recogido Siquiera un arma Jamás se ha dicho Que se ha retenido Y se ha enviado A los tribunales A un paramilitar Con tantos muertos Con tantos encarcelados Con tantos perseguidos Y con tanta hazaña De esta represión El papel del jefe Del ejército No puede omitir Todos estos señalamientos Más tarde O más temprano Las pruebas Se van a recabar Y se va a demostrar Lo que sostiene La sociedad civil Nicaragüense Y lo que sostiene El mundo internacional Que está En este caso Señalando Directamente Al jefe Del ejército Que no ha tomado Una sola medida Ante tanta gravedad De represión Y de muertes Que han sucedido En el país En los últimos dos años Coronel ¿Es justa esta sanción? Yo diría Que es más que justa Que es necesaria Es necesaria En el sentido De que debe Alertar Al ejército A que retome El papel Que le dio Que es Ser Junto con La policía Las únicas fuerzas armadas Que pueden operar En el país Nicaragua Actual Conversó Con una ciudadana De Rivas Que expresó Que el Minza Miente Ante los supuestos Recuperados De COVID-19 Veamos el siguiente reporte Buenas noches Yo me dirigí Al centro hospitalario De Potosí Donde yo Me presentaba Por una presión Alta Pero era presión Que yo me había tomado Dos Pastillas Los Artán Entonces Cuando yo llegué Al centro De salud De Potosí Yo no estaba Yo no estaba Con síntomas Ni de fiebre Ni dolor de cabeza Ni vómito Nada tenía Entonces Cuando yo llegué Al centro de salud Lo que hizo La doctora Que me atendió Llamó al internista Y dijo Que me tenían que mandar Directo Al hospital De Rivas ¿Cuál fue mi susto? Porque yo Yo no me Yo no me sentía Que yo tenía Esa enfermedad Porque Yo iba Sin fiebre Y sin nada Sin ningún síntoma Entonces Cuando yo llegué A mí me hicieron Una prueba Del COVID Y me dio negativo Porque hasta Yo me sentí Que me hicieron Que me hicieron La prueba Sin fiebre Sin nada Lo mandaron Para Managua Y me salió negativo ¿Cómo? ¿Qué tipo de procedimiento Fue el que le hicieron Para la prueba? ¿Fue de sangre O introdujeron un hisopo En su nariz? ¿Cómo le hicieron la prueba? Me introdujeron un hisopo En la nariz A las cinco y media De la mañana Y me lo Y dijeron Que lo iban a trasladar Para Managua Y que la respuesta Estaba Jueves En la tarde ¿Y le llevaron la respuesta? ¿Cómo? ¿Le llevaron la respuesta? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo el médico? Me dijo el médico Que no Que estaba Sin Que estaba Sin ningún síntoma Y que Y sin COVID Y que realmente No 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 presentaba Ninguno de los síntomas Y la dieron de alta Y que dio negativo Y que por lo tanto Me estaban Dando solo dos pastillas Como Este Vitamina Una pastilla para vitamina Y una para la presión alta ¿Qué pasa ahora Con las fotografías? Hay un video Lo vemos en pantalla Una señora de camisa verde ¿Ese es usted? ¿Se reconoce? Sí ¿Qué pasa con ese video? ¿Por qué graba ese video? ¿Qué le explicaron a usted? ¿Por qué Usted aparece en esa filmación? Porque nosotros A mí Bueno Cuando Nos dijeron que teníamos La salida De la epicrisis Y que nos iban a Que íbamos a Este A conmemorar El Día de las Madres Y que nos iban a partir Un queque Que ellos lo querían Compartir con nosotros ¿Y cuál fue mi susto? Que fue El El jefe Del Del hospital El director del hospital Que ya ¿Cuál fue mi susto? Cuando vine a mi casa Que yo miré esos videos Pero usted sabe Que uno siempre le está dando gracias a Dios ¿Por qué? Porque en la buena y en la mala Uno siempre tiene que agradecerle A Dios Hemos llegado al final de nuestro noticiero Voces en Libertad Muchas gracias por haber estado hasta acá En esta transmisión Les invitamos a que se suscriba A nuestro canal de YouTube Active la campana de notificaciones Para que usted no se pierda nuestros videos Y siempre se mantenga informado Así como también Los invitamos a que visite nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Así como también los invitamos Y por favor les reiteramos Tomen las medidas de precaución Ante la pandemia del coronavirus El uso de mascarillas Alcohol gel Lavado de manos constantemente Al salir a la calle También usar los guantes Es una de las formas Que usted puede prevenir El contagio del coronavirus Y que suba la curva de contagios Muchas gracias por haber estado hasta acá Recuerde que nuestro deber es informar Y su derecho es estar informado Buenas tardes ¡Suscríbete al canal!